Les invito a que abran sus Biblias en el libro de Eclesiastes, el libro posterior a Proverbios, Eclesiastes capítulo 4 y vamos a leer desde los versículos 9 al 12, está Salmos, Proverbios, Eclesiastes, Proverbios 4 del 9 al 12, creo, quizás, sí, del 9 al 12, espero que lo tengan todos a mano y así podemos seguir la lectura, donde nos dice, a uno que prevalece contra los otros, perdón, a uno que prevalece contra otros, dos lo resisten, pues cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Empecé por el 12, porque me interesa de que vayan haciendo memoria y vuelvo al 9 que dice, mejor son dos que uno, pues reciben mejor paga por su trabajo, porque si caen el uno levantará a su compañero, pero hay del que está solo, cuando caiga no habrá otro que lo levante. También, si dos duermen juntos, se calientan mutuamente, pero ¿cómo se secará o cómo se calentarán uno solo? A uno que prevalece contra otro, dos lo resisten, pues cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Hablando del cordón de tres dobleces, no se tiene en cuenta muchas veces la dureza que puede traer. Se utiliza mucho en las bodas, cordón de tres dobleces, nadie los va a romper con facilidad y demás. Y haciendo mención aquí el rey Salomón, que fue el autor del libro de Ecclesiastes, él nos está hablando acerca de las trincheras. Atrapados en las trincheras, Ecclesiastes 4.9. Es de lo que vamos a hablar en la tarde de hoy. ¿Qué tiene que ver las trincheras con el pueblo cristiano? Tiene que ver mucho. Las trincheras han sido cavadas con un propósito en todos los tiempos. Y siempre ha sido para salvaguardar, para cuidar, para prevención. Y hay una gran red de trinchera en los frentes. Por allí se pueden mover los soldados, pueden tener una altura de dos metros, dos metros y medio, por allí se mueven, por allí pasan los correillos para llevar la información. Y allí se resguardan de las balas. El hecho de estar en las trincheras es una buena cosa porque uno preserva la vida. Pero también cuando pasa el tiempo en las trincheras, eso tiene un peligro tremendo. Hay una cosa que se llama la locura de las trincheras. Y eso se ha dado tanto en la Primera Guerra Civil como en la Segunda Guerra Civil. Se han hecho estudios por psicólogos y psiquiatras de personas que han estado en las trincheras por mucho tiempo. Y luego cuando realmente tienen que salir y pueden salir, ya no son capaces de salir. Por el miedo que le han inducido a que pueden ser acribillados a balazos, que tienen que andar con mucho cuidado y se acomodan a ese estilo de vida, que luego es difícil de salir de él. Mira, los síntomas que tiene la locura de la trinchera es incapacidad emocional general, pérdida del habla, espasmos, miradas vacías. Te quedas como mirando así como un tonto al horizonte y con un miedo terrorífico a que te pueda suceder algo. Por tanto, te quedas inamovible. También, eso es el síndrome de las miradas vacías y también el terror que sienten porque cuando tocaban el pito era la orden para salir de la trinchera y contraatacar. Pero ellos tenían un pánico terrible cuando oían ese silbido porque sabían que si salían y saltaban al campo de batalla, allí podían morir. Es decir, el hecho de tener una trinchera es un lugar donde uno se puede proteger, pero también es un lugar donde uno se puede enfermar. Las trincheras tienen que ser algo temporal y no definitivo. Cuando hablamos de la iglesia, una iglesia que está atrincherada, una iglesia que no sale, una iglesia que no asoma, una iglesia que no saca la cabeza por encima, corre también otro peligro. Y es la fiebre de las trincheras o la fiebre de los cinco días o la fiebre del golginia. Tiene variados nombres, en cualquier sitio le dan nombres diferentes, pero al final es el mismo perro con distintos collares. Es una fiebre muy alta, escalofríos, exantemas en la piel y además es muy contagiosa. Esa la produce el piojo, un piojo que se mueve en medio de la suciedad, en medio del sudor, en medio donde no hay limpieza. Bueno, se habla que en Estados Unidos está saltando una alarma en cuanto a esa proliferación de la fiebre de las trincheras o fiebre quintana que le llaman también. Tiene muchos nombres. Nosotros vamos a conocerla por la fiebre de la trinchera. Así que corremos el riesgo de contagiarnos el uno al otro del exantema, de la picazón, de la comezón, de el estarnos quietos por el miedo, de paralizarnos, de no asomar la cabeza para que nadie nos acuse, nos vea, nos disparen, no nos digan. El peligro grande que ha pasado la sociedad en todos los tiempos siempre ha sido la confrontación directa. En cualquiera de los siglos, el hombre cristiano siempre se ha expuesto a la muerte y la acepta como el pasaporte para pasar a la vida eterna porque allí se va a estar mejor que aquí abajo en la tierra. Sin embargo, no todos aceptan eso de la misma forma. Y en nuestro tiempo, cuando deberíamos estar más presente en la sociedad, estamos más ausentes en la sociedad. Cuando deberíamos dejarnos ver más, hablar menos y hacer más, estamos teniendo entonces el síndrome de las trincheras. Estamos enfermándonos, estamos contagiándonos unos a otros. Por eso quiero hablar de esto, atrapados en las trincheras. Las trincheras tienen que ser para salvaguardar la vida en un momento determinado. Pero las batallas y las guerras no se ganan atrincherados. Las batallas y las guerras se ganan estando en movimiento, con inteligencia. Muchas veces no es la agresión. Dios escogió del pueblo de Israel contra el pueblo de los filisteos, de los amorreos, de todos estos pueblos que acosaban al pueblo de Israel. Dios escogió a la cantidad de 100 hombres, no más, contra un ejército de miles de ellos. ¿Y cuál fue la estrategia que ellos plantearon? Fue hacer mucho ruido, encender hogueras, hacer mucho ruido con cacharro, de forma que el enemigo, si asustase, dice, esta gente tiene un gran ejército. Esta gente está tan preparado. Esta gente nos van a hacer polvo. Y entre ellos mismos, entre los filisteos y los amorreos, empezaron a ponerse nerviosos y entre ellos mismos se mataban. La estrategia de Dios es sacar siempre a su pueblo a un lugar visible, expuesto a. Pero la Biblia nos dice que Dios va adelante de nosotros en la batalla. No nos deja nunca atrás, sino que Él va adelante defendiendo, abriendo paso, haciendo lo habido y por haber para que nosotros tengamos una batalla, un conflicto que podamos resolver. No nos deja solos, bajo ningún concepto. Así que vemos los resultados de la fiebre amarilla, de la fiebre de las trincheras. No sé por qué se me ha metido en cabeza la fiebre amarilla. La fiebre de las trincheras. La enfermedad psicológica que produce y la enfermedad física. Usted dice, bueno, ¿y cómo puede ser la enfermedad física en nosotros? Mire, el hecho de contagiarnos muchas veces por la apatía, eso es psicológico, pero cuando la psique nuestra se enferma, nuestro cuerpo físico también se puede enfermar. Empiezo a buscar padecimientos donde no los hay. Empiezo a escurrir el bulto para no confrontar lo que tengo delante de mí. Y si hablamos ya de contagiarnos físicamente, como estaba hablando aquí, yo te contagio a ti con mi mal humor, con mi desasosiego, con mi desesperanza, con todas esas cosas yo te voy infestando y tú llegas a un momento en que dices, bueno, aquí hay una solución, yo tengo que buscar medicación, tratamiento, para poder tratar la afección que yo tengo. Para este síndrome o para esta fiebre se utiliza el antibiótico. Pero y para la enfermedad espiritual, para el atrincherarse en la iglesia, ¿qué se puede utilizar? ¿Qué se debe hacer? Aquí encontramos en este verso 9, que para mí es el eje central de lo que quiero hablarles, es mejor son dos que uno, pues reciben mejor paga por su trabajo, porque si cae el uno levantará al otro. No quiero desviar el tema, pero sí quiero que presten la atención debida. No podemos andar solos, tenemos que andar en compañía, tenemos que andar en armonía. La trinchera no es un lugar adecuado para estar mucho tiempo, porque te enferma psicológicamente y físicamente. Quien psicológicamente se enferma, físicamente también se puede enfermar. Por ejemplo, hay exantemas que salen en la piel, que son debido a un estado de estrés psicológico. Y empieza a picarte el cuerpo y no encuentras remedio, no encuentras con qué rascarte, no encuentras nada que te alivie. Y los médicos muchas veces lo que hacen es tratan la ansiedad. Se permite, yo vengo porque me pica la piel, me pica el cuerpo, no porque esté ansioso. Bueno, usted tómese esto, esto le va a ayudar para que usted al relajarse, el cuerpo deja de presentar batalla y el alivio lo va a sentir. Muchas veces nosotros peleamos contra ellos porque si vengo a por una cosa y usted me manda otra. No, el médico está observando de que hay una enfermedad psicológica, hay una afectación importante que está impidiendo que tú puedas estar tranquilo. Estás incómodo. La incomodidad que el Evangelio nos debe producir a nosotros es que nos haga sentir, nos haga ver cómo estamos realmente. Estoy atrincherado o me encuentro con la libertad de poder saltar el muro y empezar a combatir. No estamos solos, estamos siempre acompañados por el Señor. Él pelea la batalla por nosotros. Ya le dije antes, cuando los filisteos pretendieron atacar al pueblo de Israel, el Señor le dijo al profeta, dice, aquellos los cuales se agacharan en el río y absorbieran el agua o cogieran el agua con su mano tipo cuenco y bebieran, dice, a estos que cogen el agua con las manos, dice, a estos apártame porque los quiero para la batalla. A los otros que se agachan como los animales y meten la boca en el agua y absorben, a estos recházalos. Y Dios escogió cien hombres en concreto para poder librar una batalla contra miles de filisteos que iban bien armados. Dios quiere hombres y mujeres que tengan la cabeza sobre los hombros, que pierdan el miedo, que dejen de atrincherarse, de acomodarse y que sean capaces de apoyarse el uno al otro. Cuando habla de cordón, de tres dobleces, está hablando de algo que es fuerte, que es difícil de romper. Cuando trabajamos en conjunto, yo defiendo tu espalda y tú defiendes la mía. Yo hago por ti y a la vez tú haces por mí. Pero ambos tenemos que salir fuera del lugar de comodidad para poder llevar el Evangelio a las naciones de una forma efectiva, no de una forma pasiva. Estando quieto, solo con el chus-chus, con el digo-digo, pero no hago. Eso es señal de que algo está sucediendo en nuestras vidas. ¿Quién ha tenido una fiebre alta aquí? Yo creo que todos, el que más y el que menos, ha tenido fiebres. Yo con 37 y medio ya estoy tiritando que no me tengo en pie. Otros a lo mejor las aguantan, por lo menos mis nietos, cuando tienen fiebres altas, lo que le dan es por hablar mucho y te ponen la cabeza como un tambor. Otros, pues ya no se pueden ni mover y necesitan un tratamiento de antibiótico bastante grande para poder tratarlo. Es decir, todos hemos estado enfermos de alguna forma u otra. Hemos estado contagiados por un virus, por una bacteria, por lo que sea. Hemos estado enfermos y hemos buscado el tratamiento, no queremos movernos. Estamos apáticos, estamos quietos, estamos intranquilos. Y lo único que queremos es que nos dejen tranquilos. Si no se le busca un remedio a ese padecimiento, se va haciendo crónico. Y ese padecimiento crónico arrastra a otra enfermedad. Y a su vez a otra, y a otra, y a otra. Hasta que llega al punto en que nos anulan por completo, psicológicamente y físicamente. Así que mirando todas las incapacidades que producen estos síntomas, que se producen por la locura de las trincheras, veamos lo que nos dice el Señor a la batalla. Quieto, no se lo voy a admitir. Cuando mis hijos eran más jóvenes y vivían en casa, y no querían estudiar, yo les dije, barco parado no ganas flete. Así que en casa parado no te quiero. Si no produces, tampoco comes. O estudias o trabajas. Elige qué quieres hacer. No, pues yo quiero estudiar. Ah, bueno, pues estudiar, entonces yo me esfuerzo. ¿Qué quieres hacer? No, pues yo quiero trabajar. Pues a trabajar. Pero aquí esto de que te amanece un día de otro y te quedas en casa, no. Porque eso se contagia. Y el otro va a querer hacer lo mismo, y lo mismo, lo mismo. Y entonces trabaja uno para mantener a cinco. Eso no puede ser. O trabajamos todos y sostenemos todos, o se rompe la baraja. Lo mismo sucede con la iglesia de Dios. No pueden trabajar dos y los demás quedarse en las trincheras. No pueden estar dos cargando las armas, la armadura, y dándole coraje y metiendo hacia adelante, y los demás estar mirando. Eso es lo que está sucediendo. Por desgracia, a nivel mundial, en las iglesias está sucediendo este agravio, este mal, esta comodidad. Esto que está sucediendo está haciendo que la iglesia haya entrado en un proceso enfermizo. Y es necesario, en este proceso enfermizo, meter el remedio necesario. Y el remedio necesario no es otra cosa, sino dejar que la mano de Dios, la santidad de Dios, empiece a tratar con nosotros para que nos quite la pereza. El lugar de seguridad, decíamos que es una trinchera. Una trinchera se cava como medio provisional de seguridad. Medio provisional, no para que usted esté continuamente metido en él, porque ya sabe a lo que se expone. La trinchera es para estar acompañado. Yo solo allí en la trinchera, en una batalla, no tengo quien me guarde las espaldas. Uy, me siento incómodo. Así que debe siempre estar acompañado, como nos dice aquí en el libro de Eclesiastes. Es un lugar temporal. Si te quedas paralizado en la trinchera, no verás la vida ni la victoria. Allí te puedes quedar con la melancolía, quietito. Antiguamente, saben las manchas estas de despigmentación que salen en la piel. Hay personas que las tienen en la cara o se les van extendiendo el cuerpo. Antiguamente se decía que esto era, le llamaban el síndrome de la melancolía, donde el cuerpo se iba despigmentando y se iba quitando poco a poco el color natural de uno y se iba quedando blanquecino. Le llamaban las manchas de la melancolía. Pero no es las manchas de la melancolía. Cada uno le va poniendo un nombre diferente. Es un defecto que hay en las glándulas del cuerpo que no producen lo suficiente como para mantener el color de la piel. Cuando nosotros estamos atrincherándonos, estamos paralizándonos, no estamos teniendo victoria, ni estamos teniendo gozo, ni estamos teniendo visión de lo que Dios pretende de nosotros. Más bien lo que estamos haciendo es autocompadecernos en nosotros mismos, quedarnos, paralizarnos. No sé cómo definir en sí el estado de una persona. Si sé psicológicamente, puedo hablar de ello, puedo hablar de una enfermedad directamente porque las he vivido, las he visto. Pero quiero que lo entiendan en el sentido de lo espiritual. Que se olviden ahora por un momento del sentido de lo físico y que ustedes piensen por un momento. La iglesia, el lugar donde yo me reúno es mi trinchera. Es donde yo me siento bien. Es donde el ataque es menor. Es donde yo estoy respaldado. Pero yo tengo que salir y confrontarme con el exterior. Donde realmente yo tengo que librar una batalla impresionante. Y es ahí donde yo dice, me da miedo confrontar. Me da miedo hablar. Me da miedo actuar. Entonces me refugio. Donde están las personas que piensan exactamente o igual como yo. Y ahí estoy seguro. Dios no nos ha llamado para estar sentados ni para estar atrincherados. Dios nos ha llamado para ponernos al frente de la batalla. Para poder combatir. No hay victoria si no hay lucha. No hay corona si uno se ha esforzado por correr o por estar o por luchar. No hay bendición en la quietud. Fíjense. Me gustaría que ustedes pudiesen ver en videos en YouTube. Viesen lo que es la locura de la trinchera. Lo específico que pueden ser un psicólogo y un psiquiatra cuando trata a una persona o ha tratado a una persona con estos síntomas. Es muy difícil sacarlo. Es muy difícil establecer en ellos seguridad. Y nosotros no tenemos un Dios inseguro. Tenemos un Dios seguro. Él nos dice, yo estaré con vosotros todos los días. Hasta pasado mañana. Dice. Hasta el fin de los tiempos y luego la eternidad. En este momento lo voy a hacer. Pero en estos momentos quiero ir curándome. Quiero ir quitándome este miedo. En la medida en que actuemos de esa forma, en esa misma medida nos vamos a quedar obsoletos, viejos, en desuso, deprimidos, amargados. Y no solo eso, sino que nuestra actitud contagia a los que están al lado nuestro. Mejor son dos que uno, nos dice en el versículo 10. En las trincheras, en las trincheras, hay pocos amigos. En las trincheras cada uno quiere salvar su propio pellejo. Pero si todos estamos en un mismo lugar y para una misma batalla, debiéramos estar unidos en todos los sentidos. Es difícil. Cada uno tiene su carácter, cada uno tiene su forma de ser, cada uno tiene su arranque, su genio. Pero debemos ver algo común. ¿Por qué estamos en el lugar y para qué estamos? Estamos para poder hacer frente y defender la nación. El que va a una guerra es para defender su nación, para defender su patria, para defender su estabilidad, su familia, sus niños. Va para algo en concreto. Los hay quienes van porque van forzados. Otros van voluntarios y no les importa. El que va forzado procura escaquearse y no da el palo al agua. Se esconde y como que con él no va la cosa. De eso yo tuve bastantes compañeros cuando hice el servicio militar. Muchos iban voluntarios y otros como yo que íbamos forzados. Yo no me podía esconder porque tenía profesión y quiero no, aunque dijeran yo no sé hacer nada. Yo no sé escribir apenas. Lo dije. Y me arrepiento de haberlo dicho. Porque por haber dicho eso me mandaron a la cocina. Y en la cocina fregué más perolas que pelos tengo en la cabeza. Sin embargo, tuve un comandante que fue profesor mío. Me dice, no, ¿cómo dices tú que no sabes leer ni sabes escribir? Ve para acá. Y enseñaron el expediente mío. Y el expediente mío, dice, él es profesional en la electricidad naval. Así que me sacaron de ahí y ya me mandaron a la escuela de suboficiales y toda esa serie de cosas así. Hay unos como lo que hice yo fue ponerme la retaguardia. Yo no quiero saber nada del ejército. Yo no quiero saber nada de esto. Es que no me gusta, no va conmigo. Y esto de defender a la patria está bien. Pero yo no tengo esa visión, no tenía esa visión. Hoy por hoy lo miro y digo, vaya estado de cobardía. Y estado obligatorio en el cual me vi. Hoy lo veo desde el punto de vista cristiano. Y no sería capaz de hacerlo. No me quedo en las trincheras. Salgo hacia adelante, muestro quién soy, hablo de quién tengo que hablar. Y no me siento avergonzado por ello. Ni me siento enfermo, ni me siento con los síndromes o el síntoma de la locura de la trinchera. Mejor son dos que uno. Cuando uno cae, el otro se levanta. Y esto es lo bueno. ¿Vale? Que nos podemos apoyar unos a otros, nos podemos estimular, nos damos estímulos, fuerzas, empuje y salimos juntos. Ustedes ven, yo no sé, en Colombia por lo menos yo lo vi, lo vi en El Salvador también, pero más en Colombia. Allí los policías van de dos en dos en una moto. No los vi en coche, los vi en una moto. Y entraban en los lugares más peligrosos los dos montados en una moto. Nunca va uno solo, porque sabrá que se puede encontrar. Van de dos en dos y montados en una moto, corriendo el peligro de que cualquier muchacho le dé un balazo a uno de ellos y caen los dos. Pero fíjense, si ellos en la táctica, a la hora de poner o imponer la justicia, van de dos en dos, nosotros no vamos de dos en dos, nosotros vamos en grupos completos. Vamos como un batallón, encomendados por Dios, para hacer una obra en concreto. En la prosperidad, nuestros amigos nos conocen. Y en la adversidad, nosotros los conocemos a ellos. Si cuando nosotros como iglesia, como creyente, pasamos la dificultad y la pasamos juntos, ahí es donde notamos los amigos. Pero si cuando estamos pasando la adversidad, los demás no quieren pasarla con nosotros, ahí entonces es donde conocemos la amistad de ellos. Es decir, hay un contraste, hay un desasosiego, hay un desajuste a nivel general, donde no se enseña que el andar juntos es mejor que el andar separado. El andar unidos como piña es lo que realmente hace un evangelio práctico para los que nos están observando. El hecho de andar solo no trae bendición ninguna. Miren, hay un bello, un poema escocés, este se utilizó mucho para despedir a un ser querido. Pero nosotros lo podemos usar como una realidad. Cuando no estamos actuando como debemos actuar con las personas y cuando estamos actuando como debemos actuar. Estoy hablando a la iglesia, ya no puedo hablar del exterior. El mensaje de hoy va para la iglesia. El cómo si estamos atrincherados podemos estar enfermos física y psicológicamente. Y si estoy atrincherado y tengo un buen compañero a mi lado que sé que me guarda las espaldas, me podré mover, podré salir porque sé que él va conmigo. Y si yo miro hacia un lado, él mirará hacia otro y nos podemos cubrir unos a otros. Dice, puedes llorar porque se ha ido o puedes sonreír porque ha vivido. Puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva. Esto lo hizo un poeta católico, pero a mí me viene como anillo al dedo. O puedes abrirlos y ver todo lo que han dejado. Tu corazón puede estar vacío porque no lo puedes ver. O puede estar lleno de amor que compartiste. Puedes llorar, cerrar tu mente, sentir el vacío y dar la espalda. O puedes hacer lo que a él le gustaría. Sonreír, abrir los ojos, amar y seguir. Cuando estamos en las trincheras o cuando estamos en el campo de batalla, no hay nada como sentirse protegido. No hay nada como saber que alguien te está guardando la espalda. No hay nada como saber que te puede librar de un balazo que no ves venir. Lo triste es cuando estás en las trincheras, cada uno va a lo suyo. Cada uno hace su parte, pero para salvaguardarse a sí mismo. Y no haces para salvaguardar al resto del batallón. En este caso, el resto de la comunidad. Las iglesias se atrincheran porque se les presentan un medio de comodidad. Las iglesias se atrincheran porque no les explican con toda la crudeza a vida y por haber la necesidad imperiosa que hay ahí fuera. Hay cientos y miles de personas que nos rodean, que están con nosotros, que están deseando que alguien les brinde la oportunidad de protegerlo. Y nosotros tenemos esa capacidad. Nosotros podemos proteger a la sociedad con nuestro testimonio, con nuestro ser, con nuestro estar. Pero si nos quedamos quietos, si nos quedamos atrincherados, si nos quedamos estáticos, entonces estamos enfermos doblemente. Enfermos mentalmente y enfermos físicamente. Fíjense, un simple piojito lo que puede producir en el cuerpo humano. ¿Ustedes han visto un piojo alguna vez? Y las liandres, eso pica que da gusto. Te faltan uñas para rascarte. Bueno, pues imagínense en las trincheras donde no había agua, donde las ropas estaban sudadas, donde los cuerpos no estaban lavados, eso se contagiaba uno a otro. Imagínense cómo nos podemos contagiar nosotros dentro de la iglesia con el chisme, con el desánimo, con el desapego, con que esto no va conmigo, yo no puedo que lo haga otro. Eso va psicológicamente, va minando la salud de la iglesia. Y llegará un momento en que la iglesia, el lugar o las personas que se reúnen, llega un momento en que se cansa, dice, que va, yo no quiero esto, y se marchan. Atrapados en las trincheras. Yo no sé si ustedes se sienten atrapados, pero yo observando la iglesia en muchos lugares donde están, y estuve las semanas pasadas en un par de ellas, vi que, las semanas pasadas o la otra anterior, vi que estaban atrincherados. No sabían qué hacer. Habían olvidado la técnica y la táctica de salir hacia el exterior. Se estaban contagiando el uno al otro en el desánimo. Estaban metiendo rencor, chismes. Y tuve que hablar con uno de ellos y le dije, bueno, ¿qué estás haciendo? ¿A ti no te gusta el lugar donde estás? Dice, no, estoy incómodo. Digo, ¿pero por qué estás incómodo? Estoy incómodo porque es que este no me gusta. Lo que está haciendo el otro no me gusta. Y yo le pregunté, bueno, ¿y qué estás haciendo tú que le guste a los demás? Se quedó callado. Dice, bueno, yo me esfuerzo. Le digo, no, si te esforzara no estarías hablando mal. Si te esforzara estarías haciendo algo para mejorar lo que tú estás criticando de los otros. Y no me quedó otra cosa que decirle, ¿no estás a gusto? Dice, no. Digo, mira, por la misma puerta que entraste es márchate. Aquí no se tiene nadie a fuerza. Aquí no se retiene a nadie para que haga las cosas. Dice, así de claro. Dice, así de claro, porque tú estás enfermando a la congregación. Tú eres el piojo, por así decirlo, así se lo dije. Eres el piojo que está contagiando las fiebres y los santemas. Y la iglesia se está enfermando y no levanta cabezas. Eso fue una tormenta. Cuando yo le dije a esos muchachos, eso fue una tormenta al día siguiente. Me llovieron palos de todas partes. Pero bueno, es algo que no me preocupa. Cuando hay una enfermedad hay que erradicarla. Y ustedes no crean que cuando ustedes toman antibiótico es algo tomar y ya está. No. Eso desata dentro del cuerpo una guerra impresionante hasta poder acabar con la bacteria o el virus. Para poder establecer los glóbulos blancos y los glóbulos rojos y volver a dar la estabilidad al cuerpo físico. Hay una batalla interior que ustedes no ven cuando toman la medicación. Si nosotros no ponemos el tratamiento adecuado, la iglesia se hace una iglesia que está metida en trincheras. Se hace un agua imbebible, una comida incomible. Algo que contamina, algo que ensucia, algo que mancha. Termino volviendo a leer el texto. Y quiero que se centren en estos pequeños versículos que no dicen nada y dicen mucho. Y tienen un contenido tremendo. Vuelvo a leerlo. Mejor son dos que uno, pues reciben mejor paga por su trabajo. Porque si cae el uno, levantará a su compañero. Pero hay del que está solo, cuando caiga no habrá otro que lo levante. También si dos duermen juntos, se calientan mutuamente. Pero ¿cómo se calentará uno solo? A uno que prevalece contra otro, dos lo resisten. Pues cordón de tres dobleces no se rompen pronto. Quiero dejarles esta postura. Si la iglesia ha sido la trinchera para ti. Si el lugar donde te reúne con las personas con las que te reúne ha sido tu trinchera. Y no eres capaz de ver más allá, sino lo cotidiano. El día de reunión y el lugar de reunión. Pero no te importa la batalla que se está librando fuera. O te da miedo confrontar la batalla que está fuera. Por miedo a que te hieran. Por miedo a que te insulten. Por miedo a que puedas perder la vida. Miren, la vida la podemos perder hoy o mañana. Tarde o temprano tenemos que dejar este mundo. De una forma u otra. Si no es porque venga el Señor, será porque la muerte nos arrebate. De una forma u otra tenemos que marcharnos. Lo que no podemos marcharnos es como los cobardes de las trincheras. Aquellos que se quedaban escondiditos allí, saben que después a muchos de estos que se quedaban en las trincheras pudiendo haber salido, luego los fusilaban por cobardes. ¿Sabían eso? Lean un poco la historia y verán como la cobardía se paga muy cara. A muchos de ellos los fusilaron. ¿Y por qué? Si es que estábamos en las trincheras, no podíamos movernos. Si, ¿ustedes cuántas veces oyeron el silbato y el miedo les paralizó y no salieron de las trincheras? Eso es cobardía. Pues por cobardía y por decepción, por lo menos en la Primera Guerra Mundial se aniquilaban. Se les mandaba el paredón y allí se les daba un tiro entre cejas y se acabó el problema. Cobarde muerto. Así que, delante de Dios, que nuestra cobardía se convierta en valentía. No nos atrincheremos. Seamos todos uno. Cortón, cordón de tres dobleces. Son difíciles de romper. Ustedes han visto cuando premian a un universitario, que les ponen un cordoncito amarillo o rojo. Eso es reconociendo un honor grande. Eso puede ser el cumma cum laude, summa cum laude. Es decir, según el grado que tenga, el cordón puede ser más gordo o menos gordo, o menos espeso. Eso es reconociendo la fortaleza, el grado de conocimiento profundo que tiene. Permite que el cordón que Dios te ponga a ti sea de tres dobleces. Un cordón que te fortalezca, un cordón que te dé fuerza, un cordón al que te puedas agarrar. Lo que vas a recibir de Dios es grande y lo que tú le ofreces a Dios es pequeño. Pero no conviertas lo pequeño que tú le ofreces a Dios en miseria. La miseria no trae nada más que miseria. La suciedad no trae sino piojos y enfermedades. La vagueza, la dejadez y la desidia no produce sino despego, desasosiego, desesperanza. Y al final qué luz estamos dando fuera. ¿Qué batalla vamos a ganar? No hay batalla ninguna. Hay batallas grandes, espirituales y físicas. Pero tenemos que vencerlas con conocimiento, con entereza, no atrincherándonos. Salga de la trinchera, esfuércese y permita que Dios vaya con usted adelante en la batalla y Él dará victoria. Vamos a cerrar nuestros ojos y dar gracias al Señor. Señor, te damos gracias porque tú estás buscando y haciendo lo posible para que tu iglesia salga de las trincheras. Para que tu iglesia no siga enfermándose. Para que tu iglesia reciba el tratamiento adecuado para poder curar, Señor, las afecciones que están impidiendo ese acto de valentía. Señor, bendice a esta tu iglesia. Bendice a aquellas iglesias en toda la faz de la tierra. Bendice y gracias por aquellos los cuales están exponiendo sus vidas y pagando el alto precio para llevar el evangelio. Gracias por los valientes y ten misericordia de aquellos los cuales todavía no han decidido servirte como tú mereces. Salir del estado de quietud, de apatía, para empezar a tener un estado de movimiento, un estado de victoria, un estado de ganancia. Señor, la cobardía se paga muy cara. Y tú pedirás cuenta a cada uno de los que componen el cuerpo. Tú has dicho que ante el tribunal de Cristo todos serán llamados. Unos recibirán coronas y otros reprensiones. Y será una vergüenza tremenda ante miles y millones de almas de seres que han sido redimidos. Recibir el reproche por tu parte. Señor, bendice a esta iglesia. Anímala y bendice a la iglesia en la faz de la tierra. Para que ellos, Señor, puedan servirte, servirte con valentía y salir de ese lugar de confort, de atrincheramiento. En el nombre de Jesús. Amén.